ASEM es la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica del Maule. Somos la primera academia creada dentro de la universidad. La finalidad de la academia es como innovar, desarrollar y crear investigación por parte de los estudiantes de medicina. A partir de los primeros años al desarrollar la investigación es como primordial para poder aprender a realizar investigación dentro de la carrera. La importancia de la investigación, sobre todo en la carrera de medicina, es que es una base fundamental. Ya sea para nosotros adquirir conocimiento y también para poder aplicarlo en la clínica. Para poder tener quizás más habilidades de las que muchos médicos hoy en día pueden tener y adquirir, ya que se ha ido dejando un poco de lado. Bueno, además tener acceso a la investigación a tempranas edades es muy importante porque incita a que los jóvenes se motiven y busquen siempre preguntas, respuestas y lo incite a desarrollar esta ciencia que es. En trabajo social contemporáneo, la generación de conocimiento científico es esencial para fundamentar las intervenciones con personas y colectivos. También para aportar al desarrollo de la disciplina desde un punto de vista ético y científico. Gracias.